El brasileño Zico entraría indiscutiblemente en esa segunda categoría, quizá encabezada por Zinedine Zidane, con futbolistas como Cristiano, como Ronaldo el brasileño, como Platini, Beckenbauer. Zico estaría en esa categoría, indudablemente apenas abajo de los cuatro más grandes. Zico, talentoso número 10, con enorme capacidad técnica, visión de cancha, un jugador fuerte que sin embargo se movía, giraba, cambiaba de ritmo, se daba la pausa, manejaba la pelota, con una velocidad de jugador liviano. Anotó más de 500 goles, sin ser su característica principal la de goleador. No era un centro delantero fijo, era un 10 que jugaba adelantado y que cuando hacía falta, por supuesto, se desenvolvía con soltura en la zona de definición. Jugó principalmente con el Flamengo muchos años en Brasil, jugó con el Udinese en Italia y brilló durante mucho tiempo como la máxima figura de la selección brasileña. Un jugador de época que tuvo su mejor oportunidad de ganar una Copa del Mundo en el 82, cuando aquella selección brasileña formó el mejor medio campo que se haya visto, con Doninho Cerezo, Falcao, Sócrates y Zico. Les faltó gente al ataque que redondeara aquel equipazo eliminado en el 82 por la selección italiana a la postre campeona de aquel evento mundialista. Zico anotó innumerables goles de muy distinta manufactura, llamaba la atención sobre todo la habilidad que tenía a pesar de no ser para nada un jugador ligero. El talento para aprovechar el movimiento del compañero, el pase preciso, el quiebre sutil, el cambio completo de ritmo y de dirección. Y sobresalió también en la ejecución de tiros libres. Muchísimos los goles que anotó y en ellos queda plasmada la enorme capacidad que tenía para ese tipo de ejecuciones, de tiros de castigo. Anotaba a cualquiera de los dos palos, le pegaba suave, le pegaba fuerte, casi siempre con parte interna del pie derecho, pero a veces un poco empeinada la pelota, con parte externa para que la comba fuera distinta. Pocos jugadores en la historia del fútbol han exhibido tal variedad, tal repertorio para la ejecución de los tiros de castigo. Utilizando cualquiera de los dos lados, aprovechando a la perfección la colocación del portero adversario para poner la pelota en donde más daño le hiciera, en donde más difícil fuera para él alcanzarla. Zico, jugador al que a veces se le olvida porque no ganó una Copa del Mundo, pero con mucho mayor nivel, con mucho más capacidad como futbolista que muchos que sí la ganaron.